Agradecer, tengo a Jesús para agradecer ¿Ustedes? Tengo a... ¿Para qué? Policía, tengo a Jesús ¿Para qué? Y ahora si no, pues a entrar como nosotros Tengo a Jesús para agradecer En la mañana y en la noche tú eres ando Mi papá, mi maestro, mis amigos también Yo les agradezco y los perdón bien Nunca dejare de llamar mismo Tanto, tanto, eso es como que amo a Dios Siempre estaré agradecido a ver, a los al frente Vamos, vamos Yo tengo tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto ¿Qué haces, cuchito? Yo tengo tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Para agradecer Vamos, yo quiero Tanto, tanto, tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Para agradecer Yo tengo tanto, tanto, tanto 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 Tanto, tanto Para agradecer ¡Uno, muy bien!